hola muy buenas muy buenas estabas pidiendo una señal del universo estabas pidiendo que esos seres elevados a los que muchos reconocéis como ángeles yo prefiero decirles seres elevados de alta vibración energética espíritus maestros ascendidos pues estás esperando como una señal del universo porque ahora mismo estás en una situación que de verdad necesitas ese mensaje de confort necesitas esas señales que te digan que realmente todo va a pasar que realmente vas por buen camino y vamos a ver qué es lo que estos seres elevados qué es lo que estos ángeles como tú llamas qué es lo que estos espíritus elevados te quieren mostrar en el día de hoy no te digo que te lo cuestiones simplemente respira déjate llevar y vamos a ver cuáles son las señales y cuáles son los mensajes para ti bueno vamos a ver lo primero que me sale es que eres una persona que estás altamente protegido o protegida por los espíritus elevados por esos entes de vibración alta vamos a ver y sobre todo el mensaje guau el mensaje es súper bonito el mensaje te dice que bueno que estás súper protegido protegida que ellos te van a dar esa fuerza que ahora mismo estás un poco en declive estás un poco como sabes al final del camino decir ya no puedo más no puedo aguantar más llevo demasiado tiempo aguantando superando superando esta situación ellos te van a dar esa fuerza te van a guiar para que llegues al destino o sea que de verdad no te quepa duda si estás viendo este mensaje este vídeo iba para ti sí o sí y eso que tú quieres que se manifestará eso que tú quieres que acabe que se vaya que salga te vienen a decir un mensaje súper bonito que se va a manifestar los los espíritus elevados los maestros accedidos o los ángeles como tú comúnmente los puedes llamar te vienen a decir que están ahí que no te dejan que ellos te están dando esa fuerza y esa guía y que por favor sigas teniendo fe que lo que quieres se va a manifestar piensa que estos son los espíritus elevados conectados directamente con la fuente creadora ese dios universal omnipotente y padre de todos y te dicen que aguantes un poco más que ellos te van a dar esa fuerza esa guía porque lo que estás buscando se va a manifestar sí o sí